Hola amigas y amigos, mi nombre es Lisset Pastrana, Coordinadora de Gestión del Talento en Siglo BPO. Hoy en Emplos con las Cuentas Claras les hablaré sobre el beneficio denominado y conocido como la triple vacacional. Inicimos recordando que todo trabajador que presta sus servicios para una empresa y tiene un vínculo laboral con ella, tiene derecho a 30 días de vacaciones remuneradas por cada año trabajado. Ejemplo, yo ingreso a laborar el 1 de febrero de 2020. Al 1 de febrero de 2021 ya adquirí el derecho a goce de los 30 días de vacaciones. Esto significa que tengo derecho a gozar estas vacaciones durante el rango de tiempo desde el 1 de febrero de 2021 hasta el 31 de enero de 2022. ¿Qué pasa si no salí de vacaciones durante ese periodo? Pues allí se origina la muy conocida triple vacacional, que corresponde al pago de una indemnización por no disfrutar de las vacaciones dentro del año siguiente en el que se generó el derecho. Si queremos seguir con el primer ejemplo, la triple vacacional se da cuando no se gozó de las vacaciones durante el rango de tiempo desde el 1 de febrero de 2021 al 31 de enero de 2022. Es decir que si no salgo durante ese periodo, ¿mi empleador tiene la obligación de pagarme tres sueldos? No, y lo detallaremos a continuación. El pago de la triple vacacional está conformado por tres conceptos, que es muy diferente a decir tres sueldos. Uno es la remuneración por el trabajo realizado, una remuneración por el descanso adquirido y no gozado, y una indemnización equivalente a una remuneración por no haber gozado de sus vacaciones en el periodo que correspondía. Este último concepto no está sujeto a ningún tipo de retención. Cabe precisar que el pago de todos estos conceptos se realizarán en base a la última remuneración percibida por el trabajador. ¿Qué pasa si salgo de vacaciones pero fuera del periodo que debería haber gozado? ¿El empleador me pagará los tres conceptos? Pues como bien dice la norma, el goce físico posterior de vacaciones no exime de la obligación al empleador. Sin embargo, hay una manera especial en la que esto se llegará a cabo. El empleador debe pagar una remuneración por el trabajo realizado, que en la realidad corresponde al sueldo que cada trabajador percibe por haber prestado sus servicios, es decir, el salario mensual. Esto generalmente sucede antes de haberse realizado la triple vacacional. Por tanto, se debería hablar más sobre una doble vacacional. El empleador debe pagar una remuneración por el descanso adquirido y no gozado. En el caso del trabajador haya tomado de manera extemporánea sus vacaciones. Este concepto corresponde al pago que el empleador hizo en el momento en que el trabajador realizó el goce físico de estas. Y por último, el pago que quedaría pendiente sería la indemnización por no haber gozado de sus vacaciones durante el periodo que correspondía. Existen algunas excepciones a esta norma. En el artículo 24 del decreto legislativo 713, nos menciona que existen de este beneficio algunos casos en los que se tiene que exonerar. Tal es el caso del gerente o representantes de la empresa. Tampoco procede cuando de por medio de un acuerdo escrito las partes deciden acumular las vacaciones con el siguiente periodo. Agradecemos su atención y le recordamos visitarnos en nuestras páginas de Facebook y LinkedIn para mantenernos en contacto. Nos vemos hasta una próxima oportunidad en el blog Siglo BPO con las cuentas claras.